hola 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 vamos a hacer un xcom y a una cosa importante antes de empezar con esto para la gente que está en el live stream no tanto para los que lo vean en youtube porque los que están en youtube les da igual todo porque es youtube youtube es muy bueno que estamos al día 19 a ver si pudiéramos terminar con esto idealmente antes de la semana del 5 porque no estoy durante un par de semanas así que si pudiéramos terminarlo estaría bien puede o puede que no a lo mejor algún día aproveche y haga algún live stream más largo porque calculo tenemos que cazar al cazador valga la redundancia tenemos que encontrar a la asesina y acabar a la asesina tenemos que hacer muchas cosas tenemos que hacer las dos misiones estas de la historia que nos faltan y eso es todo básicamente pero claro puede pasar mucho tiempo tenemos que asaltar las dos instalaciones que nos quedan con los dos cazadores alienígenas estos especiales guays bueno el caso es que tenemos alguien que se infiltre o sea que aún tenemos algo de tela pero ya estamos un poco en la parte entre comillas final aunque aún quedan bastantes enemigos que ver no tengo a nadie que se infiltre no me traje a nadie que se medio infiltrara aunque la semana pasada nos hicimos un spoiler y voy a venir hasta aquí de forma aleatoria aunque hay unas escaleras podría ir arriba pero el objetivo es ese y es biogeneral avanzado y el biogeneral normal nos dio si no recuerdo mal creo que fue el biogeneral normal no el avanzado el que nos dio el objeto que hace que lluevan misiles del cielo así que como idea podría ser interesante a ver qué nos da este bicho los perdidos pasaron una putada oye teníamos ya la cámara de sombras creada no ya debería deberíamos saber lo que hay en esta misión pero nunca me acuerdo deberíamos si pudiéramos sería ideal a ver tiene que pasar por aquí me quedo donde me quede me quedo en medio alguien puede subir aquí arriba sí a ser posible no pasar por la ventana porque esto venir aquí arriba podría ser una idea y aquí vemos nada pero esto podemos volar podríamos saludar al general este bio especial como se llame desde las alturas pero creo que no voy a tardar mucho en empezar voy a ver si se mueve o no se mueve en este turno siguiente el enemigo este creo que me voy a quedar incluso aquí atrás y le hacemos sorpresa si pudiéramos paso ligero uh tengo gancho ah tengo a conchi porque pensaba que no tenía nadie que se infiltra claro que tengo gente que se infiltra conchi espero no desvelarla demasiado pronto y de forma demasiado estúpida pero bueno que sepáis eso que tenemos un par de semanitas para xcom a ver si pudiéramos terminarlo así que voy a no perder mucho tiempo como hago siempre y no perder nunca nada de tiempo en empezar las misiones y en enrollarme haciendo absolutamente nada joder es que no hay coberturas realmente buenas me tengo que conformar con lo que hay pero esto pues es una idea interesante atacar desde las arribas detección, detección, detección ¿había elegido en esta misión? voy ¿puede? ¿podría estar la asesina? no lo había pensado es una posibilidad a ti te dejé prepara el arma sé cazadores el franco depende del terreno que estemos pero es que como estoy pensando que el cazador está ya muerto pero no está muerto estamos para ir a por él dentro de nada pero aún no hemos ido a por él espero que no haya parte buena y parte mala los perdidos van a incordiar a la gente pero van a activar grupos y me van a alejar a este tío aparentemente con lo bien que estabas donde estabas cuenta que haya visto a los perdidos como que haya reaccionado ya porque yo creo que no esto es un 94% que no debería desperdiciar tiene 2 de armadura la armadura se la podemos quitar pero si entonces va a reaccionar claro tampoco debería tirar granadas pero es tentador pone a la gente en guardia no 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 ya sabéis que las guardias tienen penalización a la puntería salvo casos extremos las guardias en realidad no se usan como hay perdidos y no hay mucha gente aquí cerca hemos visto más o menos a los que hay cerca creo que debería dispararle no le voy a quitar una gran cantidad de vida pero tampoco va a mejorar solo 4 hemos quitado el mínimo posible de 6 a 11 que teníamos si va a reaccionar si el hijo perra ok eso es trampa pero tiro vamos a poder agarrarle con un poco de suerte esto va a ser entretenido venga si ya habéis reaccionado si habéis disparado a los perdidos cabrones no vale lo del rey víbora no opinaba lo mismo ya pero teníamos lo de las espadas fue un factor importante no debería desvelarte pero es tan tentador desvelarte siempre la primera de cambio ah venga hombre espera los perdidos son nuestros amigos ¿verdad? hemos decidido que los perdidos son buenos y nos caen bien ¿no? tengo un plan no he dicho que sea un buen plan pero es un plan y va a ser entretenido para todas las personas involucradas ¿dónde pijo está? la loca de los misiles te encontraré aquí estás ah claro que este se lanza cohetes porque esto va a ser muy divertido ya verás que risa cuando caiga al suelo un triturado la caída y además con un poco de suerte debería verle mejor para agarrarle deja de disparar aéreamente no lo veo mucho mejor pero si lo pudiera traer aquí arriba si lo pudiera traer aquí arriba vería a la asesina ninja como se llamen si no vi pero me gustaría sacarle de esta posición ahora si pudiéramos aprovechar y matar a alguien más no tenemos tormenta de espadas todavía ¿verdad? estoy pensando como que conchi tiene tormenta de espadas y aún no tiene tormenta de espadas por meterla en situaciones arriesgadas que luego siempre la lío pero me encanta meter en situaciones arriesgadas a mi gente podría inspirar a alguien y esto solo cuesta una acción y estamos en una posición cojonuda toma inspiración podría quitar rango de detección pero voy a utilizar derribo silencioso así que me da igual lanzar el hacha que yo recuerde no contaba como ataque silencioso así que esto no lo puedo combinar no tiene el compañero de vínculo por supuesto porque tengo dos cortes distintos 8 a 11 9 a 12 no hay motivo para no hacerlo ah cuanto más corra más quito porque tengo esto debe ser de algún arma pero si es de algún arma seguramente no sea de la de un ninjato o es una habilidad propia de ella no lo sé pero caso es que voy a moverla de aquí porque si me van a acabar descubriendo de todas maneras lo más seguro podríamos intentar aprovecharnos vas a salir por alguna ventana que no esté rota gracias o sea que sí que esté rota ¿dónde podemos asesinar a alguien y hacer posible quedarnos sin cobertura esto es arriesgado de cojones esto es tentador estoy en altura pero vamos a ver cosas que seguramente no me gustaría ver me parece que no hay movimiento fácil ¿te acuerdas que tienes intocable? no esta no es la samurai es la ninja no tiene intocable no tiene intocable ¿verdad? que yo sepa no tiene intocable pero puedo evitar la muerte una vez por misión y volver curado por completo ¡ah! y la esfera no se consume gracias brujo a por este con un 6 y con un 4 no se ha muerto ¡sí se ha muerto! y creo que sigo oculto ¡uh! muchas cosas son perdidos no importa no hay ningún boomer de los perdidos si me han visto ¡sí! vaya por dios ¡qué mala pata! pero tenemos escudo para siempre así que no pasa nada bueno si es que le iban a ver quisiéramos o no ahora por favor ven ven a mis brazos ¡no! ese no es ese no ¡no! se han cometido errores me cago en también podría tirarle la protección a Conchi si la viera pero no es el caso ¿qué hago en su puta calavera? y no le flanqueo claro solo es un flanqueo parcial pero 71 sigue siendo un buen número por supuesto no he esperado menos he dejado este yo porque no importa está muerto lo que pasa es que no lo sabe todavía eso ha sido una putada tenía al general ya ahora va a empezar a irse ¡uh! es verdad que tenemos pusimos la cosa cheta pero ¿qué ventaja hay? ¿qué diferencia hay en realizar el zombie de esta forma o de esta otra? habría que comparar zombies vamos a comparar zombies a ver este zombie nuevo ¿qué tal es? luego tengo que ver si puedo hacer otro zombie distinto a ver cuál es mejor tenemos protocolo de combate que precisamente no ve al capitán y aún así le quedan 10 de vida tenemos granadas de fuego y el fuego es bueno porque no no llama a los zombies hablando de fuego oye ah es que tengo a dos digo tú no habías actuado ya hablando de fuego merece la pena realmente esto a lo mejor avisa a los zombies jugándole hacer fuego normal pero este fuego quita menos más fuego es siempre más mejor ese fuego ha sido buen fuego a ver está ardiendo ese tío está muerto ya en vida podemos ignorarle estos zombies podrían ser un pequeñín problema vamos a ver si podemos liberarnos de alguno no creo que esté muerto está ardiendo está muerto le quedan cuatro de vida con crear dos turnos está muerto no quiero gastar más balas las estéticamente necesarias a ver esto es un pequeño mal gasto pero si tenemos la habilidad ¿por qué no usarla? agh no llego marcar a ese pero si arde dos turnos de uno de vida casi nunca arden la gente de uno de vida que si no se va a mover como un subnormal y cuando están ardiendo no pueden disparar lo que no sé es si podría hacer eso de que lluevan cohetes del cielo eso sería un experimento interesante 77 los he visto mejor aún así con la iluminación me conformo y si no mira en guardia no ves a ese zombie de verdad permíteme que lo dude pero vienen dos no es un elegido ah es la huida menos mal menos mal ha ardido de tres lo veis está muerto sacerdote de elite va a ser un coñazo y por cierto casi todo el mundo va a poder disparar a conchi sin cara adductores con lo bien que me caen podéis encargaros de los zombies a ser posible ande va ese hola no vale ah que estás haciendo un zombie lo malo de los sectores adductores es que los zombies persisten no vengas que overkill es el envío general es el mismo cadáver que ya tengo centinela es el mismo cadáver que ya tenía no nos llevamos nada nuevo a ver eso te pasa por disparar oh centinela tengo buenos tengo varios centinelas guay los zombies están rodeando a conchi au médico si médico eres tú no sean moñas a ver comparemos zombie con otro zombie los dos generados por la misma persona un zombie es zombie sí y otro es zombie de necromago el zombie sí tiene 8 de vida el zombie de necromago tiene 8 de vida 85 y 12 75 y 12 el zombie que nos da el cacharro es ligeramente peor tiene peor buntería que nuestro zombie normal así que ¿por qué no zombie contra zombie? ese insectoide aductor va a ser un problema y que hayan rodeado a conchi pues tampoco es ideal eso no depende del bicho de cremante no, nunca jamás ha dependido del bicho de cremante los zombies de necromago son ligeramente mejor oh no estoy rodeado de zombies si solamente pudiera huir pero antes pensaba que no lo mataba sin embargo esto no ha sido acción gratis como debería haber sido exige un recuento de votos hay un problema que podría subir aquí arriba todo feliz y dispararle lanzarle un hacha a esos hoteles adductores pero y luego ¿cómo salgo? problema para mí yo del futuro hola pero más importante hola el resto están demasiado mal posicionados eh conchi volverás a ser secuestrada y tú que lo sabes pero esa se la lleva puesta si solamente tuviera atacar de cerca lo de tormenta de espadas podría tirar un cuchillete dios quitan bastante poco no merece la pena me parece que voy a huir como un auténtico valiente pueden subir por aquí arriba pero que vengan y me busquen ¿sabes? si la dejas ahí bloquear la subida ya pero me pueden disparar aún así prefiero estar fuera de su visión a ver a quien vemos hombre los cetroides adductores son débiles al cuerpo a cuerpo podría tirar una granada para alertar un poquito a la horda ¿sabes? prefiero luchar contra los zombos que no contra los adductores y con un poco de suerte los zombies podrían aparecer ¿por qué no puedes tirar más para arriba? tienes que entrar un poco el brazo este de lanzar que no que están los tres ahí muy bonitos busca el pixel confía en el pixel el pixel no te traiciona mierda me traiciona un poco no puedo darle a los tres podría si pudiera disparar un cuadrado más hacia adelante pero no puedo aún así alertar a la horda me gustaría podría ser bueno para mis intereses el salvaje este tiene más vida que un mamarracho vamos pero confío wow hice bien no me lo puedo yo de creer mi casa está limpia he ahuyentado a los espíritus coño más zombies y ahora qué cómo me encargo yo de estos y lo que es más importante hombre puedo pegarle a ese que ese salta y sí que podría llegar hacia conchi vaya también tenemos demencia la gente sigue teniendo tenemos que librarnos del evento oscuro si podemos la gente sigue resistiendo el control mental una barbarie y ahora que vamos a tener guerreros siónicos también me gustaría poder controlar mentalmente a la gente a ver hay un sacerdote de élite discutiendo con un perdido lo que pasa es que el sacerdote de élite va a sobrevivir de la hostia pero mi granada incendiaria podría alertar a la horda es un buen sitio para experimentar cuánto es el rango de lanzamiento voy a venir hasta aquí parece un buen sitio me flanquean enseguida espero que por lo menos se entretenga con el zombie pero si vengo aquí podría disparar también compañero de vínculo compañero de vínculo compañero de vínculo ¿quién es tu compañero de vínculo el que ya ha disparado? vaya me hubiera venido bien que te diera trabajo en equipo y eso por venir hasta aquí y ver si puedo lanzarse es buen sitio de todas maneras la granada de fuego hacia allá y a ver si alerto a la horda porque aunque parezca quiero alertar a la horda por que no me secuestren a conchi si puede ser y esto creo que va a repartir bastante amor fuego a todo esta tampoco alerta si esta si alerta guay pero no han aparecido todavía y yo quería que aparecieran ya oye tú por cierto aquí tenía que haber tres zombies solo se han matado ¿no? pues no me salen las matemáticas pues no están ¿no? podemos seguir llamando la atención como desgraciados pero tampoco quiero dispararle al aire no tiene siempre vigilante por desgracia tú tampoco no tengo a nadie que sea siempre vigilante creo que estaba entrenando vínculo o algo así creo que era archi bueno esta parte está bastante despejada hasta que vengan los zombies en el siguiente turno de forma inevitable por favor juego ¿quieres no intentar que no me ponga en esa cobertura? quiero entrar en esa cobertura gracias ¿tenemos gancho? no pero creo que puede volar ergo puedo subir donde quiera lástima que la visibilidad no es la mejor alternativamente podemos regalar un turno no habías puesto a Conchi con romerales ya pero creo que solo he traído a Conchi en esta misión por algún motivo creo que la otra misión fue hace poco tiempo entonces hemos tenido que traer un poco a equipo Z a ver quiero ya digo contener a la gente para que no se acerque a Conchi así que el plan va a ser trabajo en equipo romerales estaba cansado ya algo pasó y alguno de los dos romerales en este caso se quedó detrás ¿por qué estás aquí? es el caso de que parece que está aquí pero en realidad está aquí este juego funciona muy bien y no tiene fallos mierda quería ir a por este pero está ardiendo espero que no sea un problema y tú corre ya llegarás a ver a alguien eventualmente arder arder fuego a todo vale están tocadetes espero que no puedan hacerlo de secuestrar pégale al zombie también me vale que el zombie te pegue a ti no toques con la mente no me toques la mente me voy a enfadar además no hay que disparar dos veces gracias ha resistido a los boomers pues sí que va a haber zombies y víboras no llevo puesto el traje ¿a qué no? una es de fuego en esta misión sí que nos vamos a llevar los cadáveres así que a ver si hay algo que no tuviera hay un adductor que no le he tocado pero estos adductores van a correr como subnormales porque están ardiendo este sin embargo no y quiere capturar a mi zombie siónico buen trabajo aunque ha fallado están muy cerquita eso es malo no toques en la mente no me toquen los pensamientos madre mía hemos resistido a ver dónde aparece ahí estáis muy bien ahí estáis estupendamente bien recordad son zombies no son realmente un problema excepto para conchi que todavía no tiene lo de cuerpo a cuerpo pero si le atacan a esos sectoides es bueno para todos boomer ¿el este ataque siónico baja la voluntad? sí no vamos a tener puede que alguien resulte cansado de los que tienen que esperar un tiempo obligatoriamente y eso es malo a ver me gustaría pegarle al sacerdote pero es que mira la que hay aquí monta vamos a incordiar principalmente a estos a los sectoides siempre buena si la viper con el control mental y la viper que le gusta mucho agarrar porque vienes a por mí desgraciado va a ser un poco por culero por suerte no me han controlado mentalmente seguir pegando palitas si nos podemos librar de los abductores yo no tengo ninguna queja maravilloso ahora ¿a dónde nos metemos nosotros? ahí estamos fatal y esta está en dos sitios a la vez me gustaría pegarle a este pero 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 voy a darle a este oh wow francotirador aquí no estás haciendo ni el huevo inténtalo bueno tenemos que quitar cuatro de vida cuando fallamos no pasa nada coño si que llegas con el gancho tú no te has flipado interesante interesante pero bastante inútil alternativamente podríamos hacer que más escopetazos pero sería venir aquí estoy un poco cerca de las serpientes y les gusta mucho dar abrazos pero si doy compañero de vínculo a lo mejor puedo irme la cosa es que este no se quede en este no se quede mantenido y seguramente se va a quedar mantenido pero tengo zombies al lado oh bien no se ha mantenido entonces sal de ahí tú no tendrás no tú tienes armadura pesada o sea normal no tienes gancho para irte por estas escaleras que sería bonito hombre también podemos tocarle los huevos a esta víbora pero a esta víbora le quedan dos de vida y puedo matarla de otras formas si funciona esto estaría bastante bien porque al zombie o sea a la otra víbora me puedo encargar de ella oh wow 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 buena buena esa necesitas ventajas para poderte mover después de esas cosas también puedo protegerte si por qué no protégete ahora eres intocable durante un turno siguientes movidas bueno esto es inevitable vamos a hacerlo ya porque esperar para luego recarga gratis veo menos gente de la que me gustaría pero bueno y ahora no tengo protocolo de combate no lo veo no veo esa víbora de verdad que no bueno puedo moverme que no me he movido y uh uh ah espera que ese zombie es mío ah hombre se puede disparar aquí o se puede hacer protocolo de combate que también puedo pero me tendría que acercar y tampoco quiero acercarme demasiado que mira la serpiente que hay por ahí quitemos una ahora espero que los zombies jueguen conmigo jueguen a mi favor y no es lo más normal en la que nos hemos metido he traído a tres médicos ¿por qué tantos? hemos traído un poco lo que hemos estado obligados a traer joder las coberturas son mentira se me había acercado más podría haber tirado esa granada no lo pensé alternativamente podemos ocultar a ti ya te has movido a ver es que por aquí detrás podría venir podría incluso meterme a abrazar a estos a este sector de aductor pero creo que ya se van a encargar de ello creo que voy a acercarme al grupo para que me den ocultación y volver a irme por ahí de fiesta en cuanto llegue aquí estás conchi veste por ahí y yo ah mira aquí también tenía protocolo de combate este está muerto o sea todavía no y nos podría fastidiar pero enseguida la cosa es estas coberturas son de verdad o son de mentira por eso no es un poco de mentira y esta puntería también es un poco de mentira a ti ya te han ocultado ¿no? sí vale como tu compañero es este vas a venir para acá ubicación confirmada y francotirador ah que podías subir aquí arriba todo este tiempo y no lo estaba viendo pues vale ves para allá es que no me acuerdo que tienes el jetpack y sirve para cosas ay mierda que estas víperes de fuego eso es malo para mí ah no me importa ¿a dónde vas loco? creo que además hace que huya cuando le dispara el disparo se dé fuego esa víper me gustaría llevarme su cadáver a ver qué pasa no me flanques venga hombre putas serpientes con lo de esquivar menos una que tiene centinela siempre que me quiten la guardia eso es abraza a mi zombie abraza al zombie que te va a servir de mucho odia las serpientes con lo de esquivar no te puedes fiar nunca de los porcentajes oh no han envenenado a mi zombie guay un tonto menos ahora falta ese tonto no me falléis gracias es que quitan 5 los zombies es una exageración mira uy la vida de ese sector de aductor ha subido maravilloso lo malo es que se va a cargar a casi todos no revivas cosas que eso me lo he pedido hacer yo ah ese es el que estaba ardiendo hay otro boomer y está ardiendo va a haber otra explosión y más perdidos dentro de poco pero si se estoy de aductor creo que lo puedo dejar tranquilo que va a morir de hecho le queda uno de vida no mis queridos compañeros zombies vamos a llevarnos bien es que lo esquivan todo las cabronas eso no he sido yo creo ah fue el boomer vaya por dios tenemos recarga gratuita ya no tú tienes recarga gratuita los escopeteros suelo poner recarga gratuita gracias vamos a empezar a quitarnos zombies que tenemos unos cuantos para el lado por qué no claro que si fallo ni recarga gratuita ni hostias pero por suerte vale donde nos necesitan esa magma viper seguramente nos necesite pero no tengo que correr y disparar ni trabajo en equipo pero me gustaría deshacerme de ella 92% es un porcentaje con el que puedo vivir alguien necesita ser curado no realmente bien creo que esa viper cuando muere explota en una bola de fuego vamos a comprobarlo esta misión es muy difícil pues lo he olvidado porque como la hemos dejado empezada ya desde la otra semana ¿cuánta vida te queda? 3 de vida interesante cuéntame más solo la difícil sí, tiene pinta de solo difícil pero no te puedes fiar de las difíciles ya tenemos un cadáver de magma lo que quiera ser que sea eso tentador pero más zombies así que mejor que no ese corredor tampoco me molesta demasiado oye lo que sí que me gustaría es mover a esta tía para que por fin veamos de verdad dónde está no ya, gracias que deje de estar teletransportada a sitios misteriosos no tengo recarga gratuita contigo vaya bueno vamos a ver si podemos deshacernos de un par y luego utilizar ya me he movido si recargo termino mi turno ah no no lo termino porque sale azul yo juraría que si termino mi turno por si acaso puedo hacerle un protocolo de combate a esta por ir jodiendo a la gente que no son zombies así los zombies los pueden rematar zombie fuera otro zombie eh se puede que no muera ay no tenía que quitar zombie a ese ese cuanto más zombies tenga al lado mejor no me hace la pena ni recargar gratis porque no veo a nadie más hay cosas que coger y me gustaría coger cosas pero eso me va a costar un poco en salud pero no si hago esto ven para acá dos gestales celeros juntitos y ahora zombie estás en mi sitio métete por ahí aunque sea para incordiar este zombie es siónico mierda no es de los normales ya se pelearon ellos entre ellos esto no es cobertura no realmente pero son premios que es lo peor que puede pasar total uh macrófagos lo del pc vale tú vas a ver a alguien algún día o de qué pijo vas tentador y no recomendable no me digas más vea la serpiente me sirve uh demencia es inutilizable ahora mismo es una lástima arma agotada ah tienes gatillo sensible pues ok nos filtrémosnos por primera vez en nuestra vida a ver quien hay por aquí detrás ya podemos quitar el evento oscuro ha subido no lo celebremos tan pronto pero oye si cuela cuela vale hay una cosa que quiero comprobar y no quiero morirme antes de saberlo Johnny ¿esto funciona? da vueltas yi jajai funciona se ha quedado en guardia me llamasteis loco pero funciona así que podemos dar vueltas con otra gente no tienen por qué ser pistoleros eso me gusta me gusta mucho tenemos una granada de hielo si las cosas se ponen feas podría servirnos no me stunees al zombie loco no deja ah bueno ese es el zombie malo a por él buen trabajo y porque da vueltas y además activa centinela es cojonudo hay más perdidos ahora sí que hay más perdidos buenas pero por suerte creo que ya no quedan boomer y son perdidos a quien le importa ¿ves? si son una son una chufa ahora podéis matarme a ese abductor por favor que ya está feo con uno de vida esta misión facilita por suerte pegarle al abductor pegarle al abductor por elegir el peor sitio para entrar por favor serán hijos de perra pero pegarle al otro gracias vale creo que solo quedan perdidos y ahora no debería haber más cosas que explotan pues vamos dame visual y si recibes por el camino te aguantas pero yo quiero ver ver cosas de ver creo que no va a llegar vivo he pasado por todo el medio a ver quién chocaba buen trabajo zombie has servido a tu patria el caso es que así no gano visión no hay más cosas que explotan solo mato a tres no merece la pena joder pues si que hay zombies está por aquí detrás y todo el rollo matará a alguien el cuchillo 4 a 6 de daño precisamente a este no lo va a matar a este puede que sí y esto solo tiene posibilidad de revelar no revela asegurado guay lo malo es que no me cuenta como disparo gratuito el cuchillo una auténtica lástima podría seguir dando vueltas hasta el fin de los tiempos está rota esa habilidad y con centinela si fallo es cuando la vamos a cagar pero si no tengo disparo sacajico porro creo que 87 venga porque no por eso eventualmente había que fallar ahora si que no doy vueltas había pensado en dar vueltas entonces tenía que haberlo hecho joder aquí arriba no vemos no vemos nada no explotar la cosa de explotar aunque sea tentador pero ha recargado dando vueltas no esta vez no ojalá ey pero espérate tengo vamos a hacer un par de disparos más solamente pero mira la jugada si funciona mira la jugada de 200 de inteligencia que recargue dando vueltas coño y ahora si guay va y ahora pues no vemos gran cosa pero me vale deberías tener puntería buena vaya que si es recargar y quedarse en guardia es cojonudo lo que vas a necesitar es darle visual a todo el mundo porque hay gente en guardia y guardia como ya sabemos no te prefieras tanto de ella no tiene cooldown las vueltas no sustituye a recargar normal en lugar en lugar de recargar recarga dando vueltas que es siempre mucho mejor y más estiloso no tienes que correr y disparar para uno de vida es que ni te molestes ya se acercaran a ti necesitamos acercarnos ubicación confirmada oh wow esa gente están cubiertos por la guardia pero ese no no me había dado cuenta de que este todavía estaba por aquí bola de fuego con el necromago creo que la bola de fuego llamaba la atención de los podría matarlos a todos así que puede que lo haga pero solo puede a lo mejor hay alguien que no veo para eso está la recarga dando vueltas para el que se libre y mira a ver si subes de nivel no estará mal tampoco oh mierda había otro boomer pero creo que no van a llegar a tiempo ha sido perfecta nuestros aliados de la resistencia están muy impresionados con tu pelotón comandante como recompensa han donado una valiza de imitación es una recompensa un poco extraña pero lo acepto 53 zombies y etc el francotirador seguro míralo chupando plano eso ya lo hiciste o otra persona quiero algo distinto no no algo nuevo eso ya lo hemos visto también estas un poco tristes honestamente las he visto mejores pero tú sabrás me encanta la música del último DLC la inspirada por el juego viejo es muy buena han subido un par de niveles la peña eso es bueno de pacificación nos aseguran que pronto nos llevarán ante la justicia ir a la misión también te da un poco de experiencia puede que haya subido más gente del que hayamos visto dos pero puede que a lo mejor más y Dios mío los tiempos de carga la madre ¿sabes cuál puede ser una de las cosas que aumentan los tiempos de carga? lo de las instalaciones en la base o lo de los trajes no sé dará tiempo para un par de mis sesiones una vez han subido tres una por lo menos una más quiero decir y tenemos cadaverosos 35 perdidos aquí estupendo y un científico que tampoco está nada más aunque ya no nos quedan muchas investigaciones por hacer Alma Marcela creo que ya tenía este rango negativo me lo están diciendo ahora no sé por qué si hey cuidado que todavía no están entrenadas es verdad estábamos entrenando primero el vínculo luego se iba a construir esto y le íbamos a poner a entrenar perfecto rangos 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 lucer no está mal que suba siempre vigilante es bueno médico militar también sería bueno aunque hemos utilizado menos botiquines de los que de los de los que podemos siempre vigilante es obligatorio médico militar me lo plantearé he decidido que sí tienes puntos propios esto entrega de granadas no está mal porque las granadas que entrega son de rango 3 pero creo que de granadas estamos servillos usualmente no nos faltan granadas así que por ahora puedo pasarlo os lo he apuntado como que os lo he apuntado tenía la ventaja la he perdido de vista ¿dónde se ha metido? no tenía vínculo espera si tenías vínculo te hiciste amiga del pericol de los palotes que decís te lo he apuntado ¿existe algún tier nuevo de granadas o 3 es el máximo tier es un tier nuevo que no existe en el juego normal nivel 3 ya es un nivel de mods pero si es el máximo rango de granadas es tentador pero mirad los puntos de XCOM que nos quedan son poquitos podría ser interesante pero no es tan tan interesante vamos a ver primero otras opciones como por ejemplo subirte de nivel te has subido bastantes rangos ya místico místico es lo que me pedían es que como los rangos son nombres distintos escisión la demencia hace una pequeña cantidad de daño garantizado eso es bueno eso es bastante bueno y suprimir como no contengo a la gente pues toma para ti y esto hace falta tener esto no es mala idea imagino que terminas tu turno porque no lo pone pero fusionas tu mente con la de otro aliado y le das puntos de blindaje ablativo y voluntad también y si pongo las dos mejora lo de vincular mentes y da más daño crítico o sea más posibilidad de daño crítico voluntad y puntos ablativos esto es para chetar a la gente vamos esto es básicamente lo mismo que hacen lo de guerrero sagrado los los sacerdotes enemigos ahora este rango es suficiente para perdón para hacer la misión películas de los palotes me has subido de nivel y podrías ponerte en centro de masas no está nunca mal el disparo de precisión es un buen disparo toma pero estoy pensando en apuntado rápido lo de apuntado rápido es súper útil aunque parezca que no y ya te vas a quedar como estás dos más de vida no suelen ir a por los francotiradores hace falta algún enemigo que vaya específicamente a por los francotiradores como el enemigo y zinc están demasiado a salvo siempre los francotiradores tal vez ya digo un poco demasiado guerrillero para la misión ¿cuál era la misión? oye tenemos una misión pendiente de hacer capitán capitán esto es capitán o es teniente sería 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 cabe la posibilidad de que este guerrillero al ser una clase especial y no sea un guerrillero estándar sería una putada pero es posible no sirva para esa misión porque no me deja hacerla ¿estará cansado? espero que a lo mejor puede ser a lo mejor puede ser esperar no está disponible está fresco como una rosa está fresco como una lechuga está deseando ir pero no puede ir porque no le dejan creo que tenemos que vivir con ello no creo que pueda subir otro rango en poco tiempo creo que las caras especiales no están pensadas para esto y es una auténtica lástima porque las caras especiales molan más variedad es siempre más mejor como yo siempre digo pero en este caso no ha sido más mejor podríamos reducir los proyectos del avatar requiere soldado sargento o más bueno claro sargento o más cuenta también teniente pero no es teniente es más será como por lo de que es místico que no le dejan ir pero podríamos llevarlo ah no su compañero está cansado que le den llevaremos a los dos de siempre es verdad estamos quitando rasgos negativos oye ¿tienes dos rasgos negativos? eres lo peor dragonova con el joseph es tonto ala jolamos un poco la bota vale ¿hay alguna cosa pendiente muy descarada de hacer desde el otro día porque no me acuerdo lo que sí que voy a hacer no digo debería guardar pero no importa entrega sí 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 lo que tú digas ¿qué estábamos haciendo? no sé lo que estábamos haciendo pero quiero hacer esto enseguida estábamos a doce días de poder ir a por el cazador vale bueno es saberlo nueve horas perfecto Koenig vuelve enseguida doce días ah claro tú estás en la operación encubierta espero que no vengas cansado siete días entrenamiento de vínculo ocho días para el autores iónico pues vale creo que está la cosa bastante bastante bien construimos el arma esa super mega guay para los ese arma nueva que descubrimos o sea sí que por llevarnos no sé qué cadáver extraño investigamos debería crear blaster de plasma o si lo encuentro este lanzador blaster se hace instantáneamente 100 suministros luego lo crearé pero no ahora necesito el dinero para alguna otra cosa sí antes de eso quiero comprobar si creer también podría crear esto por sustituir en en archi creo que es el que tiene la armadura pesada la arma la arma pesada porque el blaster ese es muy bueno ya digo es guiado y tenemos puedo crearlo todo tenía que haber empezado mirando desde abajo porque si lo he creado yo a lo mejor no lo podría volver a crear ¿sabéis el arma que os estoy diciendo ¿no? el arma que le quería poner a los siónicos pero la he perdido de vista lo habré soñado ¿se puede poner más de un orbe o un soldado? claro que se puede pero no lo voy a crear son chetos y es trampa aunque poder podría solamente a costa de tiempo pero es un poco injusto por dios era el arma esa que me daba la serpiente sí la que parece era de los mutones pero no era un arma que solo se podía crear una vez ¿verdad? la podía crear varias veces le he dado al botón derecho sin querer si está creada si me aseguráis que está creada porque como yo no tengo recuerdos soy como los pececicos si me decís que está creada aquí está aquí está la he visto en alguna parte tengo una creada fantástico me deja crear otra pero no debería poder crear otra es que el nombre del cadáver es rojo no es que no pueda crearla podría crear otra para mi otro soldado siónico pero no nos corre super mega prisa es que son 70 suministros entonces con esos 100 suministros podría crear el lanzador blaster como se llame porque ese disparo debería ser guiado y es bueno en lugar del lanzamisil normal pero aparentemente el nombre de la víbora está en rojo porque me dejaba crearlo si no me aparecería en rojo lo que es el propio nombre ¿dónde estaba la cosa esa de taca y disparar? demasiadas armas a veces y por otra parte el problema es mío que he creado 8 rangos de armas por las risas ala ahí se hace instantáneo bueno da igual también el de lanzaganadas tenía que ser guiado ya eso es cierto pero sí que funciona lo he comprobado estábamos construyendo un repetidor de radio pero por otra parte aleaciones y que establece el erio tendría que haber algún mod para buscar en la lista de armas y artículos tendría que ser una cosa que tendría el juego base ya por defecto pero sí ah bien esto es bueno que siempre llevamos al mamarracho este sin los guanteletes celestiales perfecto y eso me recuerda que está Sen sin hacer nada podría acabar agujeros pero que yo sepa tenemos todos los ingenieros en su sitio esta armadura va a ser buena al guerrero siónico lo vamos a traer preparadito a la siguiente misión va a tener un poco de todo y el avatar sigue a su rollo que es esto que estábamos investigando esto lo había olvidado cien por cien eh sí maravilloso ahora investigarme el cerebro del codice gracias hemos eliminado rasgos negativos por la siguiente la otra tía esta también podemos eliminar el rasgo negativo de alma marcela la nueva que rasgo negativo tenía y va a terminar de eliminar el rasgo negativo para volver a tiempo no me dicen el tiempo que tarda en eliminar los rasgos negativos al otro le quedan nueve horas voy a meterla primero por si llega a tiempo para empezar a hacer la siónica y todo eso y luego meto a la otra si en total no contamos con ella hey he vuelto a conseguir cien suministros doscientos suministros me va a dar esto mucha movida guardias de honor creo que siempre nos han salido en misiones que no nos llevamos los cadáveres a ver si podemos llevarnos los cadáveres enemigo desconocido que interesante y está cerca fantástico queremos ir aquí pero luego bajamos para acá y donde estaba la tercera instalación aquí abajo vale la de tres puntos no tercera torre que me dejes la torre que estoy consiguiendo aleaciones copón ah y estábamos investigando oh dios mio necesito dinero eh that is good pero necesito los cuartos y ponemos a investigar las avanzadas esperemos unos minutos musicales a que aparezcan las investigaciones en cualquier momento ya casi están vamos algún día no tengo más opciones a mi me han obligado por suerte tengo cristales y voy a conseguir más que parece que nos van a sobrar cristales eso no va a ocurrir nunca munición especial para que se entrabaje deja a ser tranquila que no tengo dinero que gastarme vaya conig y bustamante les gustaría conseguir el nivel 2 del vínculo pero un entrenamiento de vínculo que eran 10 días vamos a decir quiero ir a por ese cazador si les pongo a entrenar vínculo no cazador no con conig y tengo que traer a conig tengo que traer a conig obligatoriamente al que no puedo traer es a la samurai pero y si hay una misión entre medias y podría estar entrenando el vínculo ya porque un nivel 2 del vínculo es más mejor no tengo por qué ir inmediatamente por el cazador o sea me gustaría ir inmediatamente por el cazador pero creo que debería entrenar el vínculo perdón un segundo deja de emborracharte así mejor así mejor es un poco arriesgado pero creo que merecerá la pena ponía ponía ocho días si es ocho días está bien ahora voy a comprobar no ha terminado el mes hijos de perra si quedaban horas para terminar el mes que es esto que es esto ingeniero y datos me dan datos por todo ocultistas y demostración de fuerza tropas de advent solamente advent no se detecta presencia alienígena dice según me pone arconte chamán y berserker no hay alienígenas solo berserker berserker armados y arcontes chamanes y luego ya un soldado de élite que pasaba por allí ¿estás tú seguro de esto? porque yo creo que no no tenemos arconte chamán eso es verdad si es una misión hay que recuperar a un soldado creo que no es una misión de llevarnos cadáveres tenemos que intentar llevarnos el cadáver de ese arconte pero creo que hemos sido engañados tiempo para que desaparezca la misión 25 horas perfecto puedo terminar de investigar esto y lo que es más importante puedo iba a hacer algo pero ¿el qué? ¿algo del anillo? no ¿qué iba a hacer? comprobar cuánto tiempo iban a tardar en tener el vínculo ah son ocho días perfecto es una cantidad de tiempo bastante razonable para que vuelvan para poderle pegarle una patada en el culo al elegido hablemos de cheto armas ¿cuánto dinero me cuestan? cuando las encuentre en cualquier momento en seguida ajá 63 suministros interesante bueno pues vas a dejarme haciendo una para luego algún día tendré que mejorar lo del guardián de la sombra pero es que honestamente no lo uso y pistola tendríamos que tener la pistola y el subcoiler en algún sitio siempre que no cueste demasiado dinero subcoiler ¿lo ve alguien? ajá y eso es todo ¿verdad? no puedo hacer ni de coña la otra pero wow le vamos a hacer cucutras al elegido con ese con esas dos armas debería poderse filtrar no si ya lo hemos dicho ¿la pistolita alguien la ha visto? por saber cuánto cuesta para que luego se me olvide y estamos perdiendo un tiempo que no nos sirve para nada pero no me acuerdo como se llamaba tiene que tener el nombre en inglés casi seguro ¿puedo con una escopeta de metralla? curioso pistola por el que lleva dos pistolas que le va a venir muy bien no coil rifle no coil rifle es efectivamente el rifle pistola magnética no la magnética es la que ya teníamos el nombre va a estar en inglés pero no me acuerdo cómo se llama tentador poder crear los que quiera de esto pero no debería coil pistol ¿dónde la has visto? y no estoy seguro si se va a llamar así pero tendría sentido que se llamara así me la he podido saltar pero es que me cuesta mucho buscar en la lista esta las cosicas ¿hijo ¿dónde está? ¿cómo me la he podido saltar? ha sido una por una ha sido una por una prácticamente al bajar alguna vez seguro que como baja muchas de una gauss pistol esta es gauss pistol 31 suministros 4 relaciones el problema va a ser los suministros qué triste pero esta misión me daba dineros ojalá me dé dineros Hermes está a punto de terminar no os preocupéis y además estamos en positivo 11 dineracos chaval madre de dios ah sí pero primero esto me parece estupendo gauss no era un rango anterior no 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 la pistola es esa seguro es que los nombres a lo mejor son confusos pero vámonos de consejo al bar nos vamos a España a matar berserkers y berserker armados me apetece muchísimo y cultistas que no aparecen aquí curiosamente pero son poquitos pero son muy cap son poquitos y solamente hay grupos de berserkers va a ser un grupo entero de berserkers armados o no que os jugáis va a haber un grupo de 4 berserkers armados con sus dos cojones no me apetece nada solo es difícil solo es difícil con berserkers y berserkers armados solo es difícil bienvenidos a este pack de mods la dificultad es relativa oye no tienes de verdad lo de consigue esto por dios lo necesito para ponerte a ti y a la samurai una al lado de la otra acuchillando cosas no puedo esperar vale tenemos no puedo llevarte vaya tampoco a ti estás en relación encubierta porque dime que tenemos parejas por una vez por una santa vez cerila jason momo ah forcee el vínculo pero no vas a venir a la misión sobre todo porque no quiero que subas de rango tú tienes que ser siónico digo tienes compañero no me jodas que te quería reservar por ponerte con un siónico es que forcee el vínculo hice todos los preparativos ya vale vienes sola puedes venir aunque ponga ahí que no si puedes y super escudo man perfecto pistolitas ojalá tuviera una pistola ligeramente mejor para ti pero no la tengo pero esto es un equipo bastante A sin embargo necesitamos un equipo bastante A para esta misión va a ir berserkers armados son unos hijos de perrilla no francotirador que lástima oh oh mister kimón para llevarnos cadáveres maravilloso ha salido todo a perder de millhouse es solo difícil si ya la vamos a ver como sea lo que yo pienso que es y va a haber un grupo puede que dos nah un grupo seguro de berserkers armados se va a armar valga la redundancia necesito llevar a necesito traer a conchi dime que no estás cansada hija mía guay porque quiero que subas ese nivel te va a venir muy muy bien y ahora sin pareja a quien desparejamos y puede que haya elegido no creo que estamos mierda si europa era territorio del cazador a que si puede haber cazador no hacía falta que me lo dijerais era más feliz sin recordar ese detalle estoy por traer el granadero más granadas contra berserkers armados si tenemos el lanzagranadas de nivel 3 verdad aunque no funcionaba de hecho solo tengo uno vale pues nada coge a mort no si penetra armadura prefiero las armadas a ver a ver bien 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 tú estás lista puede dejar el trabajo a los cultistas si tengo la opción yo lo haría van a morir muy fuerte coge amor que le afecta más al elegido es el francotirador a quien le importa el francotirador a mi no me importa el francotirador no es mejor la esfera en cirila sí y no porque cirila tiene mejor armadura y mejor y mejores habilidades incluso tiene intocable cirila tiene intocable la otra no tiene intocable qué pongo para empezar la vestimenta de hielo espera ah conig lo he vuelto a dejar fuera y no he podido quitarle la de fuego ah estúpidas explosiones seguro que no le pasa nada he vuelto conig está entrenando vínculo es intocable no puedo quitarle el inventario vaya ligero problema pero qué es lo peor que puede pasar nada la bomba helada es tentador pero ya congelas por tu cuenta granadas y puede que un poco más de armadura y aquí honestamente no sé qué poner más granadas quieres una tercera espada a lo loco más granadas no creo que las llegue a utilizar hay alguna otra cosa que resultara útil sí podría ponerle el escudo mental por los controles mentales pero en esta partida no hay control mental solamente hay mamarrachos que me pegan excepto que los cultistas podría ser que tuvieran control mental ¿quién tiene lo del control mental? ninguno de nosotros podría ser cualquiera pero yo creo que era el otro ninja o joder quita el ataque aéreo es una mamarrachada nunca la vamos a poder utilizar porque la gente se mueve no lo tendrías tú por algún casual ¿eh? si tuviera la esfera ¿podría tenerlo Gonzalo? no ¿tú? ¿por qué lo tienes? tú te lo voy a quitar tiene sentido porque vas de cerca y usualmente la gente que va de cerca le intentan controlar mentalmente de hecho ha ocurrido hoy te han intentado controlar mentalmente y tenías la esfera y no me acordaba que tenías la esfera buen trabajo yo del pasado todo salió accidentalmente bien pues eso creo que le voy a poner la esfera esta porque la gente que está en primer la línea es la que tiene posibilidad de que lo controle mentalmente de forma usualmente así que eso aunque en esta partida no creo que haya mucho control mental y ahora para celebrarlo vamos a poner efectivamente más granadas y de munición granadas también si necesito gente que viva le podría poner escudos empezamos a tener ya algo de variedad en vestimentas y municiones es hasta interesante ¿quieres algo nuevo? un autocargador estaría bien para ti la pistola de plasma que damos que no podía ponerte la otra no tendré cargadores superiores la mira láser te la puedo quitar es una tontería siempre vas de lejos un cargador ampliado me gusta cuchillos algún día crearé pero no lo usas realmente no mejores armaduras tengo la armadura siónica si alguien la quiere pero no os viene nada bien 5 de salud no está tan mal ligeramente mejor que las armaduras medias pero peor que las avanzadas dan movilidad las armaduras siónicas no están mal el chaleco ligero por eso de que corre tan poco el granadero es verdad que Mr. Seth viene a esta partida y Mr. Seth le gusta muy poquito moverse ala a correr campeón mira tiene esta movilidad es que me parece que lanzaganadas te baja movilidad también de por sí a ver 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 los Zelatid los llevo todos en ristre ¿quién tiene los Zelatid? tú y tú sí sí no está mal sí tenemos para estrellar a la gente oye ¿quieres algún simulador de combate personal? puntería no estaría mal ¿por qué no? ¿no teníamos tres? sí pero el tercero lo tiene alguien dos no está mal solo es difícil tú no te hace falta botiquín realmente pues ¿quieres una baliza de imitación? la bomba helada quieres la bomba helada 100% el subcoiler no lo hemos llegado a crear todavía ¿eh? porque serían unas risas ¿quieres arma ahuyentadora? es ligeramente mejor que el arma que tienes ahora mismo no veo por qué no la creé y no se le equipe a nadie me gusta más la forma de la otra no te voy a mentir pero bueno es rara superior no hace falta mira la ventaja tu otro arma solo podía tener tres mejoras ahora puedes tener efectivamente esto ya sabremos ya veremos para qué la usas pero bueno no es una clase que se beneficie mucho del reacción inmediata no tengo ninguna culata mejor qué triste toma son unas ventajas un poco chusteras pero eso ah granada de hielo y sí la paliza de imitación no veo por qué no tú esto son pocas granadas necesitas más granadas felicidades aquí tienes tus granadas y como tipo de munición nada con esa se apaña ojalá pueda ponerte una armadura mejor pero tengo que desarrollarlas y no tengo los dineros creo que eso esto eso esto eso es todo amigos no veo nada que cante demasiado de que deberíamos no traer o traer otra cosa ah es verdad que es que me han dado otra baliza de imitación digo no me salen las cuentas es que me la han regalado en la misión anterior tenemos que hacer más misiones perfectas y esta no lo va a ser os lo digo ya viendo los enemigos que hay pero ahora o nunca gente guay va ponle vestimenta a kimón naaa además ya hace más hora tarde además tampoco tiene la de hielo no se beneficia mucho de ella no va a estar cerca de los enemigos para que la de hielo le beneficie cuando viene a la samurai nunca son perfectas pero son entretenidas sí o sí la de movilidad se la he puesto al de las granadas que no corre nada ya no me quedaban de movilidad tenías dos que no que la que me quedaba me quedaba una de hielo y una de vida de las que te dan uno de vida no pasa nada todo va a salir bien no os preocupéis os he mentido yo alguna vez pues eso fiaros de vuestro comandante cuando os enviaría yo a misiones suicidas nunca jamás recordar me preocupa mucho vuestra integridad muchísimo y a esos mutones armados también les preocupa ya lo veréis si nos vamos a reír un montonaco putos mutones armados mutones no berserker perdón berserker sabéis que los berserkers armados sí que atacan hacia ti como los berserkers del juego clásico bueno los de Nemean Noun cuando les disparas pues eso los chalocos de movilidad se pueden crear claro que se pueden crear me das tú el dinero para crearlos porque yo no tengo que se trata de uno de sus códigos así que vamos allí para realizar una extracción de emergencia debemos asegurar la zona y escoltar al punto de evacuación oh no estén alerta ante posibles enemigos vale por suerte tenemos a Mr. Kimon con lo de extraer es una de las misiones en la que va a haber aliados y los aliados no van a hacer una puta mierda spoiler excepto alertar a todos los enemigos y activarlos a todos por suerte no hay zombies no va a haber ciento y pico enemigos pero es una misión de hielo las misiones de hielo siempre nos han salido bien creo que era hielo si es hielo bien tenemos un tío al que suicidar y ahí están los aliados que van a hacer el mamarracho me encanta hola ¿puedo suicidarte ya? repique mortal ¿eh? como de mortal hey ¿puedes unirte a mi bando? porque tú sí que me valdrías para esa misión aunque tienes muy poquito rango vemos unos soldados que no deberíamos operar no lo suicides que si te lo regalan lo podríamos utilizar para el evento oscuro pero es que suicidar es suicidar vale ahí está el soldado de élite y un berserker dime que es el único berserker armado de toda la partida por favor coño el látigo quita una barbaridad creo que aunque sea un mamarracho tiene arma buena no tiene la 15 no tiene la 30 vale no es tan buena pero el cuchillo escondido es de iones tiene las cosas medias esto mata bastante y le podríamos tirar luego la granada al berserker armado alternativamente podría esperarme un turno espero a que se acerque pero uno y no más santo tomás así que vayamos yendo a los sitios ¿por qué no? me van a ver bastante pero esta gente a estos tres si solamente hay un berserker armado y no hay un grupo entero como sospecho que podría haber de todas formas la ocultación nos va a durar poquito y esta gente va a empezar a alterar a todo el mundo en cuanto puedan no te puedes fiar de los aliados nunca no solo en esto en la vida en general tampoco espero no alertarlos yo a otro grupo que no esté viendo que siempre es una posibilidad y estoy yo aventurándome mucho y a este juego no le puedes no te puedes fiar de él nunca coño si tengo ninja vamos a infiltrarnos sexualmente me gustaría ver lo que hay en este edificio no me fío de ese edificio esta puerta esta puerta está abierta ¿por qué está abierta esta puerta? bien ¿por qué no ves nada? me voy a auto inspirar para poder explorar más pero esto es arriesgado ¿por qué no veo delante de mis narices? gracias se ha quitado las cataratas vale este edificio parece despejado y aquí hay una lo sabía hay una torre voladora ¿por qué siempre las partidas de hielo significan torres voladoras? pero no puedo llegar a esta cobertura porque me ve la torre voladora vendré hasta aquí oh oh mira esos son los tíos esos estos son los fanáticos y creo que son siónicos y el duelista puede que haya fiesta puede que haya fiesta porque aquí están nuestros aliados que no van a hacer ni el huevo un grupo enemigo y un grupo de fanáticos esto va a ser entretenido de ver por lo menos tenemos asientos de primera fila a ver si nos podemos encargar de estos tíos nosotros sin liarla demasiado con un poco de suerte pero vamos a llegar un poco regular no somos así lo más atlético del mundo si no se ha elegido en esta misión puede que sea hasta favorable para nosotros pero solo puede ¿no hay escaleras para subir aquí arriba? ah aquí en el lado vale correr hasta donde podáis joder es el mundo al revés Mr. Seth corre más que los demás todos locos y tengo mucha gente con siempre vigilante me encanta no os mováis y definitivamente no subáis arriba me han visto me han visto 100% acojonante buen trabajo te lo puedes creer siempre vigilante me han visto los cabrones a ella bueno pues por suerte por suerte conchi sigue invisible pero los cabrones han venido super al lado mío dejar de venir a flanquearla que os estoy viendo descarados voy a tener que sacar a conchi de ahí y la van a ver espero que se peguen entre ellos son necromagos podrían generar zombies seguramente podrían ser un incordio esta vez el tercer grupo o puede que sean como siempre y mueran por supuesto son psiónicos se mantienen adiós cobertura buen trabajo mamarrachos que os odio y me matáis a los aliados uno recordar siempre que cuando vengan los de la asistencia que uno de los de los muertos nuestros fue gracias a ellos fue gracias a la resistencia que no se os olvide aunque hoy están haciendo están portándose pero aún así no me fío cultistas menos mal que son el último turno ellos están viniendo a la izquierda pistola ok interesante alguna oh tienen escopetas algunas y han decidido ir a por el que está más lejos dos de ellos tienen escopeta ese no fue el que se quedó mantenido ya no está mantenido no pensaba lo que sí que pensaba era hacerle chispitas a este berserker mejor tener que haber tirado primero la granada buena decisión pero aún así me va a pegar hola oh buen fallo esquivar está cheto oh no se me ocurre ningún motivo por el que no hacer esto ven para acá un momento dios mío guerrilleros normales cuánto tiempo sin usarlos estás condenado eres el nuevo vale son fanáticos fanáticos explotan tiene sentido porque son fanáticos y eso toma y y veste un poco a la cama a llorar te lo puedes creer ese este berserker yo creo que lo pueden matar ya los compañeros ¿no? vale no cuidado con los fanáticos que los carga el diablo pero vamos a ayudar con un 4 efectivamente y ahora ¿quién choca? ¿quién choca? ¿quién choca? tú chocas los fanáticos que cabrón mantenido unos se mantienen y otros se inmolan al contrario unos de los otros podría entrar por cualquier como tengo lo de sobrevivir podría entrar aquí en cualquiera de estos y hacerle una fiesta seguramente seguramente necromago tú estabas mantenido ¿verdad? voy a ir a por el soldado espero que no explote tenía que haber cogido esa escudo de fuego ese se mantuvo o sea que no es de los que explotan y debería moverse alternativamente cago en tu padre ¿quién ha resucitado a ese? alguno de los estúpidos mantenidos seguro o es que tenemos evento oscuro de que revivan la gente porque me lo perdí Mr. Seth con tu nueva velocidad que te acabas de descubrir ¿a quién le disparas? sí mejor a tu arma di que mejorarla se me olvidó mira si teníamos alguna mejor a lo mejor tenía alguna mejor alguna de mercenario por lo menos ¡ah! es verdad que sí técnicamente tenemos dos hachas para lanzar o podríamos derribar silenciosamente ¿a quién? siempre que funcione claro pues a los que veo no me interesa ninguno de ellos esto ha sido esto ha sido un desperdicio pensaba que vería más gente es que no hay más gente curioso esto creo que funciona con el ataque con lo de ser invisible no funciona por su cuenta ya siento que esto es un desperdicio perder perder mi ocultación pero nada me arrepiento le he dado la habilidad pero bueno en tres turnos la volveré a tener es que es que es un desperdicio debería seguir explorando lo que pasa es que quiero que suba de nivel y si no mato gente pues no va a subir de nivel lo bueno es que puedo moverme con libertad ahora detrás de esa puerta tiene que haber alguien seguramente campeando al que tenemos que rescatar tú no deberías estar invisible va da igual ¿quién quiere matar Romerales? ¿puedes matar a ese berserker? me dirijo allí penetras armadura ¿no? maravilloso no sé si tenemos cadáver de estos debería ser una cosa que deberíamos extraer pero pasa una cosa van a venir refuerzos seguro van a venir refuerzos seguro cuando rescatemos al operativo de resistencia me juego lo que queráis va a haber que esperar turnos para extracción seguro porque si no la extracción ya estaría en el mapa va a haber que esperar refuerzos obligatorio así que antes de ir a por el ejecutivo este o quien coño sea vamos a limpiar bien el mapa y ya que estoy si tiro a los celatis pues también sería una idea ¿se ha morido en el centro donde vienen los refuerzos? hombre claro ¿quién te crees que soy? las viejas costumbres ¿para qué perderlas? órdenes confirmadas marchando y si explotamos bueno una lástima nuestros propios daños colaterales tenemos curación no pues ya está joder si un tiempo de baja es bueno tentación de entrar aquí para ver si hay alguien pero por otra parte ni de coña tenemos que mejorar los celatis que tenemos de Mark 2 a Mark 3 pero como ya te digo somos pobres hay alguien tendría que matar a este soldado ¿no? pues celatis mátalo tú te lo he dejado aquí yo tan tranquilo vivo ¿cómo es posible que solo tenga 65? y a ese que está mantenido del fondo también ah es verdad me había olvidado de ti porque tengo más recuperaciones que la hostia que si no te dejaba que te murieras al no ser de nuestro grupo realmente pero se van a empezar a enfadar los grupos de la resistencia si sigo haciendo eso vale voy a extraer a este cadáver y el resto acercaros que no corréis tanto como la samurai que corre un millón grupos había arcontes uno de ellos mínimo chamán pero el chamán nunca lo he visto en grupos de más de uno así que a lo mejor está el solito con algún otro enemigo pero resistencia que también está por aquí mientras no explote ese tío me parece todo correcto ahí está el chamán con un par de soldados de élite vaya pues es menos me temía lo peor con esta misión como ya os digo me temía que los 17 enemigos 15 de ellos fueran mutones armados hablando de mutones joder berserker armados que si os fijáis en la lista también hay berserker normal tiene que venir algún berserker normal que los normales son bastante menos peligrosos pero aún así ese chamán va a ser entretenido a lo mejor debería aplicar espada en cuerpo de chamán a ver qué pasa pero aunque da un berserker de los normalitos mínimo siempre que no sea un grupo de más de uno ala que abuso por suerte no han descubierto a esta que me temía que la flanquearan no puedo matar cuerpo a cuerpo a este soldado de élite si lo mato cuerpo a cuerpo entro dentro del rango y vienen refuerzos y no me apetece pero el caso es que tengo que matar a alguien con esta es que el círculo este es mentira en cuanto te acercas un poco despierta oh vaya hay más de uno joder es que el círculo seguro que si me pongo aquí atrás para cucharar desde atrás también cuenta no me quiero arriesgar a que vengan los refuerzos tan pronto joder con la basura a ver si puedes matar a ese necromago tú me vale ahora vamos a hacer oh puede que no muera pero si no muere tampoco pasa nada pero vamos a usar espada en chamán hola hostia puta es una aventura de point and click y hemos acertado con el objeto aquí lo tenemos ah es verdad que tenemos implacable vamos a quedarnos inquietantemente cerca de otro enemigo para que se inquiete nunca he visto que los samuráis se ataquen el dragón en la primer día que nos lo dieron lo usamos pero es que luego no hemos vuelto a tener oportunidad a ver ahí hay un soldado de élite que es un poco tímido y yo creo que puedo arreglarle el problema de la timidez déjate ver hombre oye ¿quién coño tenemos ahí al lado? mutante oh dios mío creo que lo he matado ah no vale ahí está ¿quién lo quiere? Johnny Mega lo quieres tú rescatamos a nuestra manera si no os preocupéis está todo controlado la ocultación es para los débiles me cago en cuidado con el VIP vaya por dios eso ha sido un fracaso a ver si me cago en que alguien mate a ese horrible horrible hombre Romerales puede que sea inútil pero hay que intentar tirar el otro cuchillo quiero matar a alguien con ella no va a colar menos mal ascenso eso es justo lo que quería ya puedes volver a ocultarte aunque no tengo a nadie que pueda ocultarte pero que más da antes de que se me olvide tú te vienes con papi por si acaso me da alguna investigación nueva si no hemos mirado mucho por la izquierda y sabemos que hay otro berserker no sé yo qué opino de ese asunto pero creo que puedo ir llamando a los refuerzos enemigos y no nos jugamos demasiado oye otra cosa ¿hacker? ¿hemos traído a alguien que pirateé? ¿y tú perdona por lo de la explosión? no lo sabía o eso es por lo menos lo que quiero que creas Johnny Mega el país que ya ha movido por hackear la torre voladora por ver que nos da es voladora debe ser buena vamos a acercarnos porque imagino que los refuerzos llegarán por aquí no puedes es una torre pero puedo intentarlo ese escudo mola un huevo con lo de poder ver a través es cojonudo oh no aliados están vivos todavía qué raro no estoy acostumbrado y no sé dónde está ese berserker pero pasa bastante de mi culo considerate rescatada no han salido muy lejos samurai te llaman oh wow samurai te llaman bastante firebrand preparando evacuación tenemos múltiples contactos acercándose a su ubicación es una emboscada defiendan la posición a ver estoy más cerca de lo que me gustaría por las posibles explosiones pero este tío acerca con el boom cut a dar resultados en el pasado ¿dónde está? ¿dónde está? mira no te vayas acércate ¿cuál te gusta más de los dos? este de aquí ponte ahí un poco más al lado de lo que esperaba pero bueno ahí el resto pues si tenéis buena posición podía haber dado vueltas tú estás muy mal tú estás ahí muy mal y no sabemos lo que hay detrás porque que sepamos aún queda un berserker por aparecer no sé dónde esconderte pero si me voy a esta sala de aquí atrás de repente podría estar el berserker y no me haría ninguna gracia el tejado joder no veo el techo puedes venir aquí si no vais a mover recargar que siempre que siempre se me olvida repique mortal quieres ir a otro tejado que a lo mejor puede ser malo para tu salud claro que quieres que paso eres el nuevo todo el mundo a hacerle la del camperismo la auténtica experiencia que a los duty es perder detrás de la esquina a que aparezcan tú puedes correr y quedarte en guardia tú ahí estás perfecto hay sí hackear estoy un poco cerca con la médico y espero que la gente no explote pero bueno ahí está bien yo ni mega lo he puesto en guardia aquí en lugar de ir a ver si podía piratear pero bueno ya volveremos pero dos refuerzos de una es un poco guarrada ahora podría haber deliciosos cadáveres que lamer la resistencia también está en guardia ya pero la resistencia no me fío de la resistencia y aún podría venir un berserker inesperado oh hablando de berserker bio viper oh no si las bio viper son como eran antes explotan al morir no explotes no explotes no explotes ha explotado sí ha explotado sí las bio viper eran de un mod ya de antes y explotaban y creo que no me han dado la explosión ay no me habrán dado a Cirilla seguro lo han dejado inconsciente ah no estoy ahí inquietando entre el traje de víbora el traje de víbora me da inmunidad al veneno y a ese bicho lo necesito también hola vale ha sido decente la guardia pero aún hay dos berserker en pie ah es verdad que este dispara varias veces es la magia del guncata el pistolero también tiene su historia también está bien oh vaya el que faltaba junto con dos soldados más bueno son grupos pequeños hemos tenido suerte pero tenemos tres berserker de repente o dos de ellos y un par de soldados toca huevos y van a minimar refuerzos de turno por supuesto resistencia oh dios están haciendo algo entre comillas claro porque dos de daño lo habéis intentado aunque da otro a ver hay un berserker en un tejado y cuando está la gente en el tejado me gusta tirar granadas yo voy avisando ya y un soldado avanzado también queréis estaros quietos si no vais a hacer ni el huevo dejar de perder el tiempo ya me encargo yo habría que extraer al VIP por si las moscas pero a ver cuántos refuerzos vienen en este turno uno y uno es quemadura de ácido no es veneno porque la armadura me hace inmune al veneno pero no al ácido claro bueno a ver que curar un poquito mientras tanto creo que al de arriba sujetame esto está del arconte chamán debería también debería pero es que fijaros tengo que hacer al arconte chamán a la víbora esta y a otra víbora que apenas hemos llegado a ver que está aquí que es psico que es psionica o alguna historia rara y armada que la hemos matado de una por suerte a ver vamos a salir de aquí lo primero aquí te voy a respirar en la nuca no te sientas inquieto pero me he dado cuenta que es un problema porque quería tirarlo una granada no os preocupéis todo tiene solución usar el gancho me ha quitado la habilidad me cago en usar el gancho me ha quitado la habilidad de tener un turno extra ¿será posible? a ver déjame un segundo antes de nada quítale el veneno ataque del dragón esto es muy probable que el suelo explote por desgracia no puedo moverme y hacerlo ah espera si puedo si puedo si puedo puedo haceroslo a los dos de abajo de alguna forma porque parece que no pero no tiene importancia pero no tiene importancia alejo ah y me da movilidad ya lo utilizaré después lo primero es lo primero este edificio me molesta la vista vamos a deshacernos de él preparados para una sorpresa ahora es cuando ah déjale en medio los refuerzos pues sí bueno 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 sujétame esto y ahora imagino que iré a por el otro no veo por qué no podía haber inspirado a alguien que gilipollas bueno ha entrado en pánico pero se ha curado vida porque el aturdimiento cura ¿qué? no vale veo unos porcentajes bastante interesantes pero antes de que se me olvide en cuanto lo encuentre voy a esconderte aquí no era lo que quería hacer pero quiero coger a Johnny Mega aquí estás ¿podrías hackear? es más puedes hackear y ponerte en una posición sí que además veas a los posibles refuerzos porque en el siguiente turno lo intentaré no te ofendas pero no quiero que te lleves muertes porque seguramente no vengas a mi equipo así que los niveles son para no me garantizo a nadie que vaya a ver otro 5-100-S gente que esté lejos de los refuerzos a ser posible a tu y es más o disparar y luego efectivamente guayba mira como recarga que arte tiene venid refuerzos venid que yo solo quiero hablar vale todo está saliendo a pedir de Milhouse me están saliendo las cuentas de alguna forma recargar dando vueltas se tarda menos que recarga no más mira como mira como flota la farola esa te lo puedes creer uh creo que es más gente nueva tú eres nuevo tal vez tiene para volar oh vaya van a caer dos en el mismo sitio porque no he visto la otra luz van a caer dos en el mismo sitio uh tío con escudo también es nuevo y espero que ese no explote de forma biónica que ya hemos tenido bastante con lo nuestro buenos días perfecto vamos a hablar de nuestro señor jesucristo no el que explota no explotes ese no es el que explotaba y no ha muerto mantenido siempre hay alguno podéis no explotar al que va a explotar por favor que además tengo otro al lado ok vale ese cadáver también me interesa no explotes no explotes no explotes no explotado hay una posibilidad de que no exploten baja pero hay una posibilidad se están resguardando la resistencia no saben que hacer queda un tonto mantenido con suerte la resistencia le pegará vale un grupo ahí creo que en guardia todos se están acercando misteriosamente cada vez más al tío que hay que proteger y no me congratula voy a haber venido aquí el corte era completa pero acercarse mucho no siempre es bueno acuérdate de extraer al arconte no si tengo que ser a mucha gente lo que pasa es que la gente va a tener que echárselos al hombro porque no tenemos tantas extracciones hay que ver como llegamos me voy a guardar el Fulton porque hay tres o cuatro cadáveres que me interesan uno por aquí dos el del escudo tres este tío imagino que no va a dejar cadáver estas clases creo que no dejan cadáver el del escudo tres así que hay gente que va a tener que echárselos al hombro vamos a ver si podemos hackear y para qué nos sirve disco de datos pequeño no veo por qué no más datos es más mejor para la segunda no me voy a arriesgar todos van a salir con su propio alien del área 51 esa es la idea bueno ya hemos hackeado el aire buen trabajo tú sigue a lo tuyo si es que no tenemos tampoco muchas más cosas que hacer quedaros en guardia en plan perrito guardián con las ninjas y samuráis tenemos que coger las hachas que nos hemos dejado por el camino si puede ser tú estás tentando a la suerte mucho estando tan cerca de las cosas que pueden explotar pero aunque si hacemos la misión perfecta y me sueltan algún otro objeto pues estaría bien ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿alguien necesita curación? no maravilloso ah la misión solamente no sea perfecta porque este cuenta como que es de mi grupo a que sí y fue inmolado por un suicida para celebrar lo acercaremos la médica a la zona de peligro soy el number one en la estrategia vale este hacha es tuya si no recuerdo mal creo que la otra tiene su hacha ¿no? ¿o qué hemos hecho con el otro hacha? ¿lo hemos perdido por el camino? si si no recuerdo mal este hacha debería ser la tuya las dos hachas están en el mismo sitio vale entiendo lo que pasa es que tú no te viene bien quedarte al lado de la fiesta o sea el gancho por usarlo es tontería vamos a quedarnos en la distancia media Celatid puede venir a ayudar la otra hacha estaba arriba pero explotó el techo ha caído en la misma posición que la otra curioso pues nada perrito guardián y cuando digo perrito guardián quiero decir efectivamente campearles el respawn con cosas que posiblemente explotan total ese mutón ha aparecido dentro mío hay otra serpiente nueva ah no que soy yo joder como tengo la armadura de serpiente buen trabajo otro que explota no eventualmente acabaron explotando lo veis oh mierda me ha roto el techo ahora si que no es perfecta oye y que ha ocurrido con ese que se ha muerto de un susto pero su cadáver se va resistencia al que está en guardia el mutón no ha sobrevivido a un crítico que hacen el mutón ya no ha sobrevivido buen trabajo y gente sube de nivel si esto es bueno para subir de nivel pero hay que empezar a pensar en irse lo que pasa es que no sabemos dónde va a estar la evacuación suele estar cerca de mi ejército y están todos juntitos espero que podamos subir en un turno me han quitado vida no blindaje habla por caerme del aire interesante pero no ideal tú preferiría que estuvieras muerto no te lo tomes a mal gracias muy amable y ahora guayba he perdido las coberturas bueno por dónde íbamos sí alguien puede hacerle un cura sana de emergencia a ese que se ha caído del tejado pero mientas a lo nuestro ¿dónde está la médico? aquí está ah vaya es cierto bueno pues este turno no disparas ahora sí para que la gente esto la gente tarda menos en recuperarse cuando les curo así que cura sana de emergencia y tú puedes correr y quedarte en guardia ¿no? esto a lo mejor es un poco mejor para tu salud no tenemos cobertura ni nada no importa ¿sabes qué? no sé por qué me estoy comiendo tanto la cabeza baja la gente del techo por si acaso ¡ja! eso es lo que tú quieres sobrevivir pues a mí no me parece que no me parece tan buena idea arriesgarse tontamente siempre ha sido mejor muy útil no honestamente no pero si tú lo dices todo es en guardia ¡guardia! ¡en guardia libertad! ¡vigilaré! y tú eso es todo ¡uh! sin cara y un felatil cuánto tiempo sin verlos esto sí que no van a dar problemas estos no explotan son más amables cuando queráis cuando queráis sin prisa el problema va a ser reconocer cuáles son los cadáveres que nos teníamos que llevar ¿cuántos decían que iba a haber? 17 pocos parecían pero eso es porque era mentira buen trabajo ¿nos podemos ir? 13 decían que eran pues eso era mentira pero cochina no me he fijado que el arconte estaba tan lejos va a haber que llevárselo bien ¿dónde hay que irse? no, si yo me voy pero ¿dónde? ¿dónde me has puesto la abstracción? campeón ajá a tomar por culo de la vida me encanta eso va a ser un pequeño problema y vienen dos refuerzos en este turno porque por supuesto que vienen dos refuerzos en este turno me tengo que llevar a ese arconte tengo turnos gratis y un gancho para poderme llevar a ese arconte el resto de gente vamos a recular un poco y quedarnos en guardia hay cuatro cadáveres que quiero uno dos tres que está por aquí en alguna parte aquí que también está bastante lejos y cuatro nadie más ¿verdad? el resto son gente que ya habíamos visto y que ya me he llevado en general bueno lo que sí que podemos hacer es bip tú no eres el bip no llegas corre podemos utilizar el gancho para llegar casi al arconte el arconte lo va a tener que llevar Cirilla y Conchi va a tener que llevar que son las que más corren a la serpiente voy a ir viendo ya el resto que cambien de posición se quedan en guardia y asegurarme de que puedo llegar un turno gratis con Shinigami por favor siempre puedo dejar al bicho en el suelo si hace falta atacar un turno más pero ahora mismo está deshabilitada para esta primera oleada tú vas a hacer lo mismo y puedes puedes inspirar pero no hace falta porque nos vamos a quedar en guardia este turno pero en cuanto tengas la serpiente que la he perdido de vista ¿este de aquí quién era? ¿también merecería la pena llevarnos este cadáver? todos los que son así bio pero creo que es general normal creo que ya lo tenemos cultista los cultistas los cadáveres de los cultistas no son especiales que yo sepa no hace falta llevárselos quiero esta serpiente pero esto es correr debería inspirar antes pero no me hace falta realmente inspirar a nadie estamos en guardia salvo que alguien tenga que moverse muy lejos para coger otro de los cadáveres que es posible porque también hay que coger a esta serpiente que está un poquito apartada pero tengo a a este cerca nada no hace falta inspirar a nadie que yo sepa vale uno de los cadáveres uno de los cadáveres lo podemos extraer a las bravas contigo este era el del escudo porque cuando está así en el suelo con el culo en pompa no sé distinguir si era el del escudo o no creo que sí pero también podría ser este hay muchos verdes porque este de aquí alejado no era espero que no lo fuera estoy mirando cadáveres pero son todos es que hay tanta masa de cadáveres que no estoy hiper seguro pero yo juraría que murió en esta parte así que debería ser este o no salió corriendo para ningún otro lado ¿verdad? vale espero no fastidiarla creo que tiene que ser este mira mira cuando intento poner mira los símbolos oye los círculos oh problema aquí reconoce a dos enemigos distintos puede que tengamos que echarnos uno al hombro por si acaso o el símbolo puede que sea este pero como que tuviera Kajiko Bio Assault Soldado avanzado vale Bio Rocket que eso ya tenemos cadáveres purificador avanzado es este creo pero porque me pone que hay 27 cadáveres ahí no lo veo vale tú llegas corriendo pero puede que te bloqueen el paso por si acaso ven un poquito más para atrás y hay que llevarse a la serpiente y el encargado va a ser el mamarracho este nuevo no le tenemos cariño puede encargarse de las tareas como llevarse esta serpiente pero no sé si corre lo suficiente corre 13 no puedo cogerla ¿por qué no puedo cogerla? puede que esté o aquí o aquí muéstrame los símbolos no está no está ahí es que fíjate o no se puede coger cuando la mataste ya te dio un cadáver ¿estáis súper seguros de eso? pero fijaros no está ahí aquí no aparece nada sin embargo esa serpiente de ahí puede que tampoco me deje cogerla puede que conchi puede que este me haya dado el cadáver también ya no se puede cogerlo por el techo no yo creo que yo creo que no tiene nada que ver yo creo que es que ese cadáver no puede cogerlo o eso espero porque fíjate que tampoco hay un círculo alrededor de esta serpiente así que a lo mejor no sé qué voy a tener que hacer ahí estos son rebeldes ya veremos me voy a dedicar a matar este turno y que sea lo que Dios quiera luego ya lo pensaremos después llegamos corriendo técnicamente sí así que aquí también ¿dónde te vas a mover? porque no te has movido donde yo te he dicho cabrón el juego detecta a veces las cosas como le apetece pues si explotan es culpa tuya porque aquí significa ahí para el juego tú no puedes hacer nada tú sí puedes tú corres decentemente te voy a traer aquí y vas a hacerlo de dar la vuelta no te voy a traer aquí porque a lo mejor voy a coger ese otro cadáver por si las moscas pongo un cata vosotros a lo vuestro Mr. Kimon ¿por qué te he puesto al lado donde van a spawnear los enemigos? por extraer al cadáver pues no fue la mejor idea pero es que no vi este punto de luz espero que no explotes y tú como ese cadáver está fuera de nuestras posibilidades búscate un nuevo cadáver que coger y creo que este de aquí podría ser tentador cogerlo puede que mueras sí pero a lo mejor te llevas recompensa espero que después de estos refuerzos no vengan unos refuerzos muy grandes vamos a ver y después de esta misión cortamos pero bueno pues como siempre las misiones difíciles luego se lían esa es otra serpiente de las armadas no es otro tonto de la armadura son los que llevan la cosa detrás he cogido el cadáver incorrecto no espera no es el que lleva la cosa detrás oye oh dios mío no nos vamos matar a eso y coger su cadáver pero primero hay que matarlo resistencia que hacéis aquí ok ¿a qué le ha disparado? si se puede saber no hemos matado a nadie a que no como si no tiene cuatro de armadura y no la habéis disparado todavía y no le vais a disparar ok resistencia ¿qué hacéis? no os avergoncéis a vosotros mismos ok habéis hecho lo que yo hice antes con mi aliado lo habéis tirado al suelo a dos aliados vuestros creo buen trabajo ok a ver ¿cuántos refuerzos van a venir este turno? porque no me salen las cuentas desvían los disparos interesante lo bueno es que ya sabemos dónde está el cadáver sin lugar a dudas si lo matan que no lo van a matar ah de que orden vale ese cadáver lo quiero pero dejar de venir ya sinigamis son más turnos por lo tanto no llego a huir pero a lo mejor podría dejar el cadáver aquí corre porque tú vas a tener que actuar haces falta ahora mismo deja el cadáver aquí que lo coja otra persona vale tenemos un biomech trooper que no lo veo muy bien vamos a despejar un momento para verlo mejor Johnny estás en medio mejor intenta desconectarlo sí yo lo intento mira como lo intento desconectate ves ya está un poco es anti explosivos pero la armadura se la hemos quitado que es lo que me interesaba ahora lo ves mejor ¿qué opinas de esto? desconexión 46 controlador 23 yo creo que no merece la pena desconectarlo vamos a matarle me lo imaginaba no puedo coger a esta serpiente interesante desarrollo de la situación tú sí que puedes coger a este ¿verdad? cógelo tú eres tonto ¿qué te he hecho yo? joder gente no haciendo nada tú puedes irte no no hace falta que te quedes que mira la que se está liando en las misiones difíciles es hora de sacar de ahí al resto del pelotón antes de que se vean desbordados por esos malditos no es un buen número ¿quién quiere inspiración? no tengo a nadie con escopeta ¿qué no? uuuh podría inspirar si me acerco ¿creéis que podría inspirar a Cirila? cuidado con el ácido disparar piratear dejar de piratear las cosas mira piratea esto Cirila dime que te veo que podemos hacer una cosa muy entretenida si puedo tú por un lado yo por el otro oye resistes cuerpo a cuerpo puede no le he quitado una mierda espera espera otra vez otra vez ah desconexión lo hemos desconectado con alguna de las espadas que tienen habilidades especiales y nunca me fijo qué interesante cuéntame más pero este enemigo por cierto no puede ser que cheta que está la desgracia que sea hay que ver ese cadáver se puede coger siquiera a lo mejor lo hubiéramos puede coger con el Fulton pero ahora nos lo vamos a perder no puede ser que sea uno de los enemigos del enemy unknown o enemy within puede puede que no tal vez no sé pero yo voy a saludar al grupo nuevo ¿eh? ¿no me suena? ¿seguro que no? a mí me quiere sonar enemigos como medios robóticos ¿seguro que no? ¿era uno de los últimos enemigos del enemy unknown? ¿antes de los sectópodos? me suena un huevo ¿alguien me lo puede confirmar? porque como ya digo no tengo memoria el del enemy es el meca de los aliens y no es no es mecatoide ¿no es eso? ¿no es parecido a eso? ¿que alguien busque la imagen por ahí? porque se parecen un puñado yo creo que han podido reutilizar el modelo y ponerlo de verde no sé no sé lo que estamos haciendo sí campeándole a estos bichos es clavao tiene que ser el mecatoide interesante pero han cogido el modelo del enemy unknown y ala los etoides pueden hacer conexión mental con él pues está chulo y está más y mola más cuando está muerto oye tenemos que coger algún cadáver más que la estoy liando parda no es del DLC es del juego base pasó por Discord sí tú te vas a encargar de coger este cadáver Archie que tú corres decentemente bien el mecatoide era del DLC medio que se ahí me queda en cuncata en lugar de en dar vueltas pero bueno lo mismo le queda lo mismo en el juego base no estaba claro era para contrarrestar a mis guerreros armados oye que van a aparecer aquí también o está ¿dónde van a aparecer esos refuerzos? y spoileame una cosa oh creo que sí que se puede coger ese cadáver se puede coger sin lugar a dudas la podremos llevar al hombro porque me parece un poco raro ¿no? luego lo miraré lo que habéis puesto en el Discord por ver la imagen y eso refuerzos si sea por refuerzos es que me sonaba un montón el diseño del bicho ese pero mucho yo creo que lo han cogido la pinta de verde SCM también es nuevo quiero coger demasiada gente deberíamos empezar a irnos buenos días ah y tan avanzado no es hora especial por favor moveros eso no es moverse ah es de los que tiran humo menos puntería pero da igual podemos irnos de aquí de aquí de una vez que ya está feo por favor que tiene humo pero está marcado santa madre de dios acojonante resistencia a matarlos vosotros que los míos son estúpidos ahora vamos a subir de nivel bastante pero que hace el tonto del tejado y como es que no está hundido ese tejado es la auténtica pregunta importante que hacerse ah este es un antirrio me dará cadáver de mech creo que no hace falta llevarse ese cadáver alguien va a matar a alguien que parecéis de los míos joder eso son refuerzos dobles me piro pero hay un detalle interesante puedo llevarlo al hombro alguien puede matar a ese guardia porque al nex seguramente sí pero a este a lo mejor no guay puedo recoger el hacha que no me pertenece no no me dejan bueno pues al hombro oye esta cuadrada como las piedras no hay dolor corre oye como si no pesara nada acojonante acojonante vale buen trabajo que más hemos ah si tenemos que matar alguien tiene que matar a ese bicho coge al bicho este anda uff llegamos por los pelos pensaba de corrida más puede ser te si ya nos vamos a ir ya ya hemos matado suficientes yo creo pero el bicho ese me lo llevo para casa vamos a lo mejor puedo sacrificar a los celatives mientras el resto huyen le ves joder puedes decir que no y ya está que vale que hay humo pero tampoco es para esto puedes echarle un poco de entusiasmo ah anda irse la porra hay algún cadáver más que quiera porque vamos estas son las rebajas tenemos para elegir hombre me gustaría llevarme el cadáver este parecía especial parecía especial pero podría que se ha transformado al morir en uno de estos guardianes del escudo podemos hacer una última recarga girando podríamos tú no eres el que yo quería coger una última guardia no sé si esto valdrá para nada pero me puedo disparar desde aquí que cojones si puedo tirar una lluvia de balas deja de tirar humo puedes irte vamos ah si hay uno que he dejado aquí super lejos porque no puedes coger ningún cadáver vuelve anda vuelve pero no estoy impresionado con tu actitud el del escudo estaba por aquí pero no sé si me fío yo de este tío ya pero creo que este lo parece que ahora está un poco en el humo y no lo termino de ver bien este cadáver debería ser del escudo si vengo hasta aquí debería estar en el rango para cogerlo hombre puedes coger a alguien purificado el avanzado tú eres tonto o eres tonto porque un purificador no me vale para absolutamente nada será esto de aquí cuidado con el fuego macho que bien detecta esto los cuadrados a los que quiero ir digamos aquí ya lo compraremos el turno que viene mientras tanto hemos dado ya vueltas tal parece estoy recargadito un último gunkata lo que no sé es si va a sobrevivir mucho el tío este nuevo no hay que fiarse que aún nos la podrían liar pero ante la duda voy a sacrificar a los celakles oye te hace falta curación no tú no hace mucho que no explotas ¿verdad? ¿te gustaría explotar? total la baja ya y como no vas a venir por el ejido vamos a saludar a nuestros amigos alienígenas esto no ha cobertura ni en nada siempre un turno más un turno más y esto no termina nunca por si las moscas si alguien queda vivo que se entretenga con esto pero nos vamos yendo ya puedes coger ¿qué es esto? ¿esto es otro purificador? qué obsesión ¿será que no hay para elegir? mira no quieres un robot tú como ahora corres ligeramente más vas a transportar y aquí hay algún robot especial este anti-riot no sé si dará algo especial pero lo vas a coger siempre que esto mira la detección qué bien va aquí tal vez vamos a movernos vale ¿qué tenemos para elegir? heavy anti-riot y cm pesado este a lo mejor podría ser más especial que el otro para ti es azul y por tanto superior vámonos ya con las recompensas esperar me llevo los cadáveres que necesitaba porque de vez en cuando me salen misiones que no me llevo cadáveres y necesito todos los cadáveres que pueda oh no hay uno de los especiales oh uff hay gente interesante aquí que huir de ellos Rafa está en su último turno nos vamos son unos cuantos va a acabar viniendo el elegido para que no deje tontería puede ser no ¿a dónde ibas? espectro espectro tenemos cadáver yo diría que sí si esto ya nos vamos a venir a encorriar nos vamos esto es una locura vamos que es una puta fiesta va a subir de nivel con un poco de suerte la samurai y sería entretenido pues por cadáveres no va a ser porque Cirila tiene rango bastante oye que ese cadáver es mío hijos de perro lo quieren recuperar ¿cómo veis disparo nada más salir y por qué a ella? serán cabrones me han quitado media vida a Cirila tampoco iba a venir a la misión siguiente pero joder falta de respeto a Conchi quiere decir este cabrón es que dispara con la pistola a todo el mundo que le ataca ese Conchi no te ha atacado la resistencia yo creo que penetra armadura ahora por la ventaja que tenemos puesta en el consejo ok eso ya es eso ya es perrito guardian eso ya no vale además es doble eres considerado esto lo puedes creer está lagueando muchísimo esto renkea con el bicho ese anda espera que te haga un cura zona de emergencia y nos vamos ¿alguien está en guardia? ¿quién coño está en? para que te vayas un poco mejor eso me lo llevo guayba así de fácil bueno vamos a ver tú puedes coger de alguna vez ¿qué es eso que estás cogiendo? heavy vía assault eso sí ese sí es el del escudo probablemente lástima es que no vas a salir vivo de aquí pero eso ya es problema tuyo no mío 14 de vida inténtalo que es lo peor que puede pasar bueno espera un momento Cirila ¿puedes salvarle el culo a este hombre? el CM pesado es el que está en guardia y sigue vivo ya que hay otro CM lancero pesado no habéis matado nadie este turno es que no le habéis echado ninguna ganas pero ninguna esto muere yo me voy a abrir paso al tiene tormenta de espadas la ironía espero que sepas que no lo aprecio olvido que cuando hago esto pierdo mi habilidad de darme turnos extra tengo que dejar de lanzar el hacha a todo lo que se mueva pero yo me voy que os den por el culo bastante ha hecho ya y no ha subido de rango la desgracia un último ataque del dragón para despedirnos nah me piro ahora tú te vas congelado o tú por list no tú congelar atrae me canso me canso de esperar no por qué no qué injusto por si hay quien le puede disparar antes de irse antes de irse tú 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 mister set corre de repente es cierto mister set ahora es de los que corren no se lo cree ni él romerales esto es lo que estaba yo esperando poder disparar fantástico ala otros dos a casa y otro cadáver más para la lista puedes disparar antes de irte puedes disparar antes de irte puedes realmente no porque no quedan objetivos vivos pues nada vámonos y rezar una oración por el nuevo que se nos queda atrás se va a quedar con las torretas por si acaso pero no sé si colará gano que te cargan los cadáveres pero si no los puedo recoger que más me da cargármelos vaiva para despedirnos y ahora ya queda nada más que el tonto nuevo que hemos dejado a su suerte que es como nos gusta hacer las cosas con un poco por lo menos tiene cobertura completa a la nuevo a ver si sobrevives si te escondes a lo mejor no te ven pero van a salir unos cuantos porque ese vórtice es doble mira cuánto berserker y los vórtices siguen ahí lo habéis intentado pero no si me rodean no puedo escapar hola hay otra viper de estas ¿nos llevamos su cadáver realmente? espero que sí porque tampoco voy a poder hacer nada creo que me han rodeado 100% vamos resistencia a salvar al nuevo no va a colar no puedo moverme me come el berserker si matáis a uno me salváis había un sectoide ahí podría intentar derivar el muro sí es una idea disparando a través de él que ya lo había pensado pero no tengo granadas porque solamente me quedan los ceratid pero ¿sabes qué? a lo mejor los ceratid se van y que le den al tío ese está condenado buen intento pero no tenían que ser tres berserker dejar de dispararle al sectoide si no se ha hecho nada si lo secuestran luego me lo podrán dar si no hace falta más refuerzos por dios que no va a quedar gente ya es doble otra vez ajá no me habéis me habéis dejado una rendija para escapar pringaos uy porque estos tornos no me están ah ah que puedo puedo colarme entre medias no te lo crees ni tú pero vale señores mi planeta me necesita me voy hasta luego pringaos solo eran 70 parecían más y más los que quedaban por salir claro quien ha sido va a haber sido Cirila seguro se ha hinchado ah esa es conchi estaba claro de que forma flotará el hacha esta vez ah es cierto que has cambiado de traje oh dios mio no hay ningún hacha flotando esto si que es nuevo después de que acabe la guerra debería meterse a modelo trece que había no pues eso quiero ver los cadáveres que me han dado el mecatoide me ha molado un huevo no sabía que era parte del bio bestias del mod bueno se llama de otra forma ahora creo pero bueno era bio escuadrón o bio no se que movidas y eso es bueno y ha subido bastante gente de nivel ha tenido que subir mucha gente se han hecho las nueve y veinte terminando los turnos de esto de nos vamos ya joder ha pasado media hora literalmente de celal tienes que mirar el reloj de que nos estamos yendo ya de la misión por coger cadáveres han merecido han merecido la pena son casi las nueve cortando vamos unos de la misión si cedilla ha hecho un puto huevo pero concha no ha hecho un poco tampoco y ahora que tiene lluvia de espadas bueno vale lástima que no suba de nivel alguna otra gente pero romedales pensaba que subiría ok a final me he llevado dos de estos bien porque seguro que hay que investigarlos y luego hacer algo más resto de cm ven esto pero he extraído dos cm el cm riot y el cm que es el mecatoide cuenta como zen no es especial que lástima tendría que ser especial no sé que me quiero que me dé pero yo que sé que me dé algo pero esto va a ser bueno imagino y esto tiene que ser bueno porque tiene escudo nuevas e interesantes investigaciones que hacer quizá todos nos hemos hinchado en esta misión y tú no sé que quieres que hacer si no hay nada más que hacer quién quiere mejorar su vínculo Mr. Kimony Jack Sparrow es un nivel 3 nivel 3 es igual a bueno pero es que tenemos 5 días para la cometida al final vuestro enlace tiene que estar hecho para entonces y no va a estar hecho para entonces el nivel 3 es el máximo si a lo mejor subir al nivel 3 cuesta más tiempo pero es una inversión porque te da 2 puntos de compañerismo bueno pistolas pronto tenemos una pistola mejor para ti por cierto eso espero que cojones Gunkata no termina el turno para qué me sirve que no termine el turno pero lo más importante es que si es una guardia quiero que termine el turno los disparos de reacción tienen 10% de 10 más de puntería y pueden hacer crítico no podían hacer crítico ya eso va a ser interesante ja que mate un disparo que hace el 300% de daño a la gente estuneada inconsciente o en pánico en un rango cercano pero siempre acierta pero tienen que hay muchos requisitos y por qué no he cogido por qué no he cogido nunca la habilidad esta que está el tío bailando en plan Elvis bueno mezcla ola tiene nada con silver esto me hace falta disparar o sea pegar cuerpo a cuerpo con pistola que no lo voy a coger más acciones a mel esto tomar la iniciativa es una especie un poco rara de tormenta de espadas pero activa en lugar de cuando se acercan tú es cuando tú te acercas a ellos es en tu turno que yo sepa porque dice que lo activa inmediatamente una acción de melee contra enemigos que estén en rango de melee incluyendo el original al que hayas apuntado pero es cuando tú vas a por alguien vas a por todos los que están a su lado también pero no pasivamente activamente en ese mismo turno no después sería interesante pero no merece la pena gastar 23 puntos para ello ya que hay cosas uh limit break ya lo he visto como funciones está muy cheto esto también va a ser bueno mister kimon tranquilo bajo presión pues bueno no está mal no está mal si lo puedo oh hostia puta limit break 25 puntacos fuego cíclico tres disparos son a un mismo objetivo pero con penalizaciones de puntería zona de peligro quedarse en guardia contener yo no hago de eso tranquilo bajo presión bueno pero limit break ahora lo veremos bueno no lo vamos a poder ver hoy pero tengo que acordarme que lo tengo comprado porque lo voy a comprar así que va a merecer la pena creo que fuego cíclico esto permite que el soldado vamos a verlo así mejor porque es tiene tela permite que el soldado bueno requiere una acción para activarlo y consumirá todos los puntos de acción disponible pero después de activarlo el soldado gana turnos ilimitados pero por cada acción que realiza después de la cuarta el soldado recibe daño igual al 10% de su vida máxima y eso cada turno aparte del cuarto y luego hay posibilidades cuantos más turnos realices de quedarte inconsciente a partir del quinto 25, 50, 75 así pero puedes hacer un huevo de putas acciones ah y si te pones un escudo mental esto sí que tengo que recordarlo previene quedarse inconsciente pierde 10% de la vida pero puedes hacer turnos ilimitados un escudo mental pierdes vida así que puedes hacer solamente 10 realmente no sé de qué forma ah si pierdes el conocimiento y te reviven en el mismo turno todavía estás afectado por limit break así que eso y el número de acciones no se reinicia en qué demonios que hay que comprar pero sí creo que no vas a poder hacer más de 10 turnos salvo que te curen durante esos turnos que es posible pero hay que poner el escudo mental el escudo mental tiene un nuevo dueño y lo voy a poner efectivo ya ay te hirieron bueno no mucho tiempo 5 días no vas a participar en la siguiente misión de todas maneras lluvia de espadas el resto de opciones que le den es sabio asesino asesino siempre mientras estás oculto 2 puntos más de vida pues hombre es tentador porque primera línea de combate y eso pero como es ponle el orbe y si se muere revive no sé si funcionará con tanto mod siempre puede haber conflictos raros cosas que no te esperas pero si el escudo mental funciona el escudo mental tiene un nuevo dueño mister kimon quien tenía el escudo mental ahora era cilila si te vas a quitar esto oye también estás de baja 6 días nada las heridas ya no son lo que eran antes te tirabas 40 y pico días ahora ya ahora que tenemos la enfermería y podemos curarnos con medicina de verdad en lugar de con extrañas rituales vudú para curarnos las cosas son más efectivas donde mierdas te has metido mister kimon que te quito la baliza de imitación que le den quien necesita despistar a la gente si están muertos que tienes un arma interesante pero si todo va bien dentro de poco te pongo el arma cheta esta de la del último rango y ya la lías parda y eso nada lo dejamos ya ahora si tengo hambre dios tengo que irme a cenar la voy a jugar centro de entrenamiento tanta ventaja tanta hostia vas a estar entrenando pero dos turnos extra más turnos ilimitados interesante puedo utilizar mis turnos ilimitados para darle vínculo a la otra tal vez pueda lo que fuera oye no me han dado al tío ese verdad estaba claro que no me lo iban a dar el tío este era de regalo pero lo que sí no tengo investigación activa porque porque estamos investigando lo otro porque está el proyecto es sombra iba a hacer una cosa más antes de irme entrega suministros en seis horas manda huevos que iba a hacer lo he olvidado tengo un ingeniero sí ala los ingenieros nuevos van a venir a darnos energía al avenger antes de que se me olvide y ahora sí comprar al conche lo de dos más dos de vida son diez puntos que podría estar invirtiendo en otros sitios esperaros esperaros que me quedo sin puntos comunes y fijaros que hay otro que puede tener lo de limit break por ahí podríamos esperar dos días para el laboratorio siónico el próximo día se creará el laboratorio siónico no tenemos prisa mañana debería haber live stream no sí sí y ya digo un día de estos a lo mejor lo hago más largo porque recordar tenemos que ir a por el cazador tenemos que terminar la investigación del cazador otra vez no me hagas esto que siempre voy a querer ir a por ello y no completar otras cosas el repetidor de radio no lo vamos a terminar nunca a este ritmo pero los cristales del erio parece que al de repente volvemos a tener pero eso no es nada tengo datos para aburrir pues eso construir la radio ir a por el tío ese cuánto tiempo vais a estar entrenando el entrenamiento de vínculo este es más largo Mr. Kimon no va a estar disponible con sus turnos ilimitados probablemente para el cazador vaya va a haber que esperar más tiempo del que esperaba el proyecto avatar se le contrarresta en un momento no os preocupéis aunque sí que están amenazando sí tenemos que al final de mes le quitamos un punto al proyecto avatar y tenemos que estamos haciendo una investigación de quitarle el proyecto avatar no os preocupéis pues me piro ya maleta sea que me liáis nos vemos el próximo día hasta luego adiós 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 ¡Gracias!